José, ¿aún no me has enviado el modelo 343 del que me hablaste? ¿Jenny? Perdona, me habré equivocado de despacho. No, Jenny, me temo que te has equivocado tú de despacho. ¡Vaya! ¡Me lo despiste! Y hacía yo que olía raro aquí. Ya. ¿Has visto a José? ¿José? No. Yo creo que no ha venido hoy. Ah, pues sí. Yo he desayunado con él hace un par de horas. Me dijo que me enviaría el modelo 347 en cuanto te despidiese. ¡Ay! ¡Despedida! ¡Vaya palo! Gracias por el spoiler, Alex. Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho él directamente. Ya, lo sé, Jenny. Lo siento. Lo siento muchísimo. Tienes razón. Voy a buscarle. ¿Vale? Voy a buscarle. ¡Voy! ¡Voy! ¿Eso es sangre? ¡Shh! Yo no grites que ya sabes que a José no le gustaba que sea gritar de su derecha. ¿Gustaba? Gustaba. 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 ¿Qué más da? ¡Cálmate! Que no es lo que parece. Gracias a Dios. Entonces no está muerto. Vale, es exactamente lo que parece. ¡Pero cálmate! ¿Pero estás segura de que está muerto? Pues hombre, ha dejado de respirar y se le han vaciado los intestinos. ¿Le había pasado alguna vez contigo? No, no, que yo recuerde, no. ¿Pero cómo ha pasado? Pues ha sido un accidente, ¿vale? ¿Un accidente? ¿Estás segura de que no le has golpeado con la grapadora cuando te ha despedido? Vale, es cierto, le he golpeado. Pero ha sido un defensa propia. Cuando José se ha intentado aprovechar de mí. José, siempre son los que menos te lo esperas, ¿no? Anda, ahora ayúdame, que tengo que ponerle una muestra de mi saliva en sus genitales. Luego ya podemos llamar a la policía. Jenny, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¡Jenny, quieres parar! Esto explica por qué no funcionó mi intento de seducción. Bueno, ya está bien. Voy a llamar a la policía. Tú no vas a ir a ningún lado. No te acerques o grito. Que yo te he dicho que en el despacho de José no está permitido gritar. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Hay que quitarle esos gallumbos. Dios, Señor. ¡Gracias!